Bueno, en Buenos Aires, el Fotoclubo Buenos Aires es una institución civil sin fines de lucro que tiene por misión difundir y enseñar el arte fotográfico. Por ello nos inmiscuimos en toda actividad para este peticioso evento que honra a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no podemos quedar ausentes y construimos de la mejor forma que sabemos hacer, que es haciendo fotografía. Entonces, bueno, está la convocatoria para este singular concurso. En adhesión a la semana de la gastronomía aquí en Buenos Aires, qué mejor que hacer algo que nos represente a todos los porteños, a todos los argentinos, que es la parrilla. Por eso es el concurso Parrilla de Buenos Aires. Es un concurso de fotografía donde todo el mundo puede participar en forma libre. Entonces, hasta el 23 de septiembre pueden presentar sus obras. Y bueno, hay premios, importantes premios en efectivo que para todos los que tengan la suerte de poder ganar, se lo van a poder llevar. Para poder participar de este concurso de Parrillas de Buenos Aires, obviamente, bueno, tienen que traer las fotos. Esas fotos tienen que estar referidas a un tema que son las parrillas porteñas. Obviamente, para eso, si quieren saber más, son cuatro fotos. Y bueno, todas las condiciones las podrán ver en nuestra página, que es fotoclubba.org.ar. Bueno, y ahí podrán intervenir todas las condiciones para poder participar, que es muy sencillo. Y uno es parte de Buenos Aires, entonces, fotografiar a Buenos Aires es salir a recorrer todos los fines de semana, seguramente los que lo hacemos en forma amateur, y poder captar algo de ese Buenos Aires. Bueno, y esta es una excusa como para poder seguir haciéndolo. Para el fotógrafo, el tema de Parrillas es un tema muy seductor, ¿eh? Porque quién, en un fin de semana, en cualquier momento, bueno, busca alguna excusa como para hacerse una escapadita y poder acercarse a una parrilla. Bueno, y este concurso, bueno, sirve justamente para fomentar todo eso y acercarnos con un material que le puede servir a todo el mundo a conocer de este maravilloso mundo que es el mundo de las parrillas de Buenos Aires. La fotografía no es un hecho solamente documental, sino es un acontecimiento artístico. Y esta oportunidad, a través de este importante concurso, de un tema tan singular, tan especial, donde hoy en día de todas partes del mundo nos visitan y quedan encantados con las parrillas de nuestro producto nacional, la carne. Y, bueno, qué mejor poder captar todo eso, transformarlo más allá de un hecho documental en un hecho artístico y poderlo exhibir y darlo a conocer. A lo mejor aparecen nuevos artistas, a través de que los visiten aquí al Fotoclub, donde tienen que traer sus fotos, les vuelvo a recordar. Y, bueno, de esa forma, buscar una vena de expresión en un tema tan especial y tan rico en matices nos puede llegar a dar.